A continuación podrán ver un paciente de 86 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Asiste a terapia desde hace unos 10 meses aproximadamente. Presenta limitaciones importantes en memoria y atención, dificultades en seguir instrucciones y en mantenerse en el tema de la conversación. Nuestro trabajo se ha centrado en mejorar la atención y la concentración, el acceso al léxico con base al establecimiento de relaciones léxico-semánticas y en trabajar memoria secuencial y a corto plazo. En este vídeo se observan diferentes aspectos trabajados en la rehabilitación de este caso. Mesa, sofá, sombrero, sartén, puerta y mapas. Excelente. Acuérdense de estas seis palabras y vamos a estar practicándolas durante la sesión. Mesa, sofá, sombrero, cazuela, puerta y mapas. Yo la recojo y usted me dice. ¿Qué vio? Mesa, sofá, cazuela, sombrero, puertas y asas. Sofá, puertas y... Asas. No, a ver. Nos falta solamente uno, pero no son asas. Es algo que está doblado y lo tenemos que desdoblar cuando queremos orientarnos en determinado lugar. Mapas, mapas. Mapas. Sí, sí. No sé por qué he dicho asas. Sí, ¿sabe por qué? Porque estuvimos hablando de las asas del... Sí, sí, sí. De la cazuela, del... Mapas, sí. Muy bien. Entonces, vamos ahora. Yo lo recojo y nos acordamos de esto en unos minutos. Ahora descansamos un poquito de esto y yo le voy a pedir que me diga cuáles fueron las seis palabras que vimos. ¿Se acuerda de cuáles fueron las seis palabras que vimos al principio? Que usted dijo, ¡ay, es la misma! Y yo le dije, sí, no he comprado una nueva. ¿De qué estábamos hablando? Y usted me dijo que había unas que tenían dos asas, otra que tenía una sola asa. ¿Se acuerda de...? Sí, sartén es, sartén. Estábamos hablando de eso, pero usted vio que en concreto, ¿qué? No vimos una sartén, vimos otra. Una cazuela le llamaba. Una cazuela. ¿Qué más? Una cazuela. ¿Qué más vimos? Bueno, cazuela. Yo esto lo llamo sartén. A ver, ¿qué otra cosa vimos? La cazuela no tiene asa. Así. Vale. Entonces, ¿es una sartén? Es una sartén. Ok, una sartén. ¿Qué más vimos? A ver, vimos algo donde nos sentamos. Ah, sí, una silla. No, un sofá había, un sofá. Un sofá. Un sofá. Un sofá grande. Vimos también algo que nos ponemos en la cabeza. Un sombrero. Lo que nos sirve para orientarnos. Un mapa. Un mapa, sí. Bien. ¿Qué más? Nos faltan dos cosas. Algo que nos sirve para apoyarnos y poder comer, trabajar, escribir. Hacemos muchas cosas en ese mueble. Es un mueble. O sillón, o sillón. No, ya, ya. Fíjese lo que te lo estoy diciendo. Nos sirve para apoyarnos. Ah, sí. Y podemos comer. Sí, va a mesa, va a mesa, va a mesa. Ah, sí. Tiene una mesa con esta. Ahí. Y nos queda una sola cosa. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Y puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de madera y vidrio, puede ser... La ventana. A ver. Es más grande generalmente. La puerta, va a puerta, va a puerta, va a puerta. Ah, sí. No me acordaba yo de la puerta. No se acordaba de la puerta. No. Ahora, por favor, me dice las seis palabras. Las seis palabras que estamos trabajando hoy. ¿Cuáles son? Vacaciones. No, no. Ya de esto, esto ya lo sacamos. Ok, ya. Ahora, las seis palabras que vimos, las seis imágenes que vimos al principio. Vimos seis fotos de diferentes cosas. Unos muebles, otras eran... Ah, sí, había. A ver. ¿Qué había? Un sillón. Un sillón. Un sillón. Había algo de la cocina. Un sillón. Una sartén. Una sartén. Había otro mueble en el que nos apoyamos para comer. ¿Qué será? Un aparador. No. Una mesa. Una mesa. Una mesa. ¿Qué más? Vimos una prenda de vestir que usted usa bastante. La chaqueta. La chaqueta. No. Se pone en la cabeza. Ah, el sombrero. El sombrero. El sombrero. No se me habían ido. A ver. ¿Qué otra cosa vio? No, no me he concentrado. ¿Qué otra cosa vio? A ver. Lo que usamos para orientarnos. Un mapa. Un mapa. Excelente. Mesa sartén. Y le falta una sola cosa. A ver. ¿Qué será lo que nos falta? Mesa. Sombrero. Sillón. Sillón. Mesa. Sombrero. Sillón. Lata. Sartén. Se abre y se cierra. Era la clave que habíamos usado. Se abre y se cierra. Eso era una puerta. No, no. Una puerta. Ah, sí. Esa era la puerta. Acuérdese del tipo de puerta que es, ¿no? Es una puerta bien particular. Esto ya usted lo conoce, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a trabajar memoria. ¿Cómo? Yo me voy a llevar el puzzle, voy a quitar una pieza y usted se tiene que dar cuenta del color de la pieza que falta y decirlo, por supuesto. O sea, me dice. ¿Y este cómo le llaman a este color? Yo creo que es un morado. Morado. Un tono malva, pero es morado. Morado, azul, rojo. Morado, azul, rojo, amarillo y calabaza, ¿no? Naranja. Naranja. El color calabaza. Naranja. Exacto. ¿Y esto qué es? ¿Dos tonos de qué? Verde, verde. De verde. Verde, amarillo, naranja. Entonces, por ejemplo, fíjese. Si yo me lo llevo y quito esto, usted me tiene que decir rojo, que falta el rojo. Rojo, rojo. Si yo me lo llevo y quito este. Amarillo. Exacto. Eso es lo que tiene que tratar de recordar el color. Y este, este le llamamos calabaza. No, no, este le llamamos morado. 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 Verde claro, verde oscuro. Naranjas, 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 rojo. Me lo llevo. Quito una. La vuelvo a poner. Y usted, por favor, me dice qué color falta. Pues naranja. Están los dos naranjas. Verde, amarillo. Es el color del que hay tres piezas. ¿Cuál será ese color? El verde. No. No, verde. Es el morado. Morado, así. El morado tiene tres piezas. Una, dos y tres. El verde tiene dos. Sí, sí, sí. El rojo tiene dos. El amarillo tiene dos. El naranjas tiene dos. Y el azul, uno solo. Sí, 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 sí. Y ahora le hago esa precisión y vamos a ver si logramos recordar el color. ¿Este cómo le llamas? Morado. Morado, morado. Rojo, amarillo, morado, verde. Árvelo, oscuro. Rojo, amarillo. Vale. Me lo llevo. No estoy yo desconcentrado. ¿Cuál será el que quité? ¿De qué color es la pieza que yo me quede aquí? Naranja. Están los dos naranjas. Verde. Ahí tiene la pista. Están los dos naranjas. Verde. Están los dos verdes. ¿Cuál será el que falta? Rojo, rojo, rojo. Claro, rojo. Falta el rojo. Lo hizo súper bien. No, no. Ponga atención, ponga atención y recuerde que tenemos uno solo azul. Sí, sí, sí. Tres morados. Sí. Y luego dos. Dos verdes, dos rojos, dos amarillos y dos naranjas. Me lo llevo. El color del que hay solo una pieza. ¿Cuál era el que estaba aquí? ¿Qué es el único de ese color que hay en el puzzle? Así como... Eso es el azul. El azul. El azul es el color que faltaba. Ponga atención porque yo creo que lo podía ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quito. Quito una pieza. Y dígame cuál fue el color que quité. Naranja. Muy bien, Vicente. Mira, el naranja. Volvamos otra vez a poner atención. Dos verdes, uno solo azul. Sí, sí. Dos amarillos, dos rojos. Sí. Tres morados. Sí, sí, sí. Me lo llevo. Dígame cuál fue el color que quité. Amarillo. Amarillo. Muy, excelente. Sí. Quito otra. ¿Cuál color que quité? ¿Cuál color que quité? Verde. Estupendo. Lo hizo muy bien. Vamos a trabajar un poquito de atención. Sí, sí. Es que hoy no me contigo. Pero bueno, mire. Fíjese. Las banderas estas de países que estamos aprendiéndonos todavía, ¿ok? Yo todavía me confundo con algunas. Esta no, ya esta no. No me confunde, pero esta sí, la de Estonia. Blanco, azul y rojo. Entonces, vamos a jugar a cambiar una bandera. Usted tiene que tratar de darse cuenta de cuál fue la que quité y cuál es la nueva. Tenemos que, entonces, tener claro que tenemos la de Hungría, la de Estonia y la de Rusia. Vamos a ver, sabiendo con ella, ¿verdad? Vale. Me la llevo. La cambio. Y usted me dice, ¿cuál es la nueva? La India. ¿Y cuál saqué? Hungría. Excelente. Muy bien. Seguimos. Rusia, Estonia e India. Me la llevo. Esta va nueva. Rusia. Rusia. Y falta la Rusia. Excelente, Vicente. Lo está haciendo súper bien. ¿Y cómo se llama este país? Cuya capital es Ámsterdam. Netherlands. Holanda. Holanda. Muy bien, Holanda. Entonces, tengo India, Holanda y Estonia. ¿Me lo llevo? Nos falta Estonia y no se ha venido Polonia. Excelente. Excelente. Qué bien. Lo está haciendo súper, súper bien. India, Holanda y Polonia. ¿Conoce Polonia? ¿Ha estado en Polonia? Yo tampoco. Ni idea. Y en India tampoco. Pero tampoco está. India, Holanda y Polonia. No, me la voy a llevar. Pero en la frontera de Polonia sí que está. No sé por qué, pero me acuerdo. Grecia y India han quitado. Muy bien. Excelente. ¿Y en Grecia ha estado? No. Yo tampoco. Entonces, tenemos Polonia. Grecia y Holanda. Grecia y Holanda. Yo creo que ahora tengo mis memorias muy... Ha cambiado Holanda por la República Checa. Excelente, Vicente. Lo hizo perfecto. Por navego. Porque atendió, porque puso atención. Y fíjense que yo lo distraje con ciertas preguntas. Y sin embargo, usted no se equivocó. Lo hizo súper bien. Ahora vamos a guardar esto. Ya se terminó la sección de banderas. Ahora vamos a trabajar otra cosa. Vamos a trabajar con cinco palabras. Usted puede trabajar súper bien con cinco palabras. Entonces, mire, tenemos... Hospital. Pan. Vaso. Amigo. Y vacaciones. Y un poco lo que hicimos con las banderas. Yo voy a cambiar una palabra y usted me tiene que decir cuál era la palabra que estaba y cuál es la palabra nueva. Entonces, tengo hospital, pan, vaso, amigo y vacaciones. Me la llevo y voy a cambiar una palabra. Excursión. ¿Excursión? Excursión es la nueva. Y hospital es la que falta. Muy bien. Ponemos el hospital ahí y acuérdese para que no nos olvidemos que el hospital ya salió. Tenemos excursión. Tenemos excursión, vacaciones, amigo, vaso, pan. Me la llevo. Y vamos a cambiar otra palabra. Dígame, ¿cuál es la nueva? Mercado. ¿Y saqué cuál? Pan. Muy bien. Volvemos a poner. Entonces, ahora recuerden, mire, tenemos vaso, mercado, excursión, vacaciones y amigo. Fallas es nuevo. Fallas es nuevo. En las vacaciones, así que excursión. No, no, no. Falta vaso. Bravo, Vicente, mire. Perfecto. Falta vaso. Bien. Mercado. Fallas. Excursión. Vacaciones. Amigo. Falta, mercado, fallas, excursión. Pues sí, falta excursión. Y ha puesto Valencia. Ahora tenemos entonces, amigo, mercado, fallas, Valencia y vacaciones. Conseguimos. Bien. Punta. andra. Punta. Lara. Punta. Extra. ¿Qué tardó? ¿Y cuál salió? En las vacaciones me fui de excursión con un amigo a Valencia, en una excursión. ¿Amigo? A ver, ¿amigo lo tiene? En las vacaciones me fui de excursión con un amigo a Valencia, un lugar de Valencia, falta un lugar de Valencia, ¿cuál sería el lugar que teníamos ahí? La playa, pero no, 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 no. A ver, un lugar que es muy bonito, que está en el centro de Valencia, donde podemos comprar... Mercado. Era el mercado, era el que faltaba. Sí. Mercado fue el que saqué. Bien, ahora entonces tenemos cinco palabras y podemos formar una frase con ellas. A ver, ¿qué me diría? En las vacaciones me fui a Valencia con un amigo y vimos petardos en fallas. Muy bien, y vimos los petardos y los oyeron, los vieron y los oyeron. Muy bien, Vicente. Yo quisiera que usted viera las plantas y tratara de organizarlas por orden, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó primero? ¿Qué pasó después? A ver, ¿qué ve usted ahí? ¿Cuál será la primera? Esto va aquí. Entonces el niño se pone a saludar a otro. Bueno, primero... Esto que vos ves... ¿Cuál será primero? Esto vos ves, vos saluda. Primero... Este es anterior a este. A ver, ¿cuál es anterior? Este. Este es anterior a este. Este es anterior a este. Muy bien. Este es anterior a este. Esta es anterior a este. A ver, fíjese, fíjese bien. A ver, Barbo, Barbo. Porque si aquí está saludando a los amigos, antes los tuvo que ver. Luego, estar saludando a los amigos, esto sí llamas, que está antes de Barbo y después de Barbo. Muy buena la observación. Este está después. Excelente observación. Este están los niños, este está el coche. Y por último. Y este va a ser el golpe y el centro de salud. Muy bien. Exacto. Él empezó a cruzar la calle sin mirar. Sí, sí, y el coche. Ahora vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, yo le pudiera preguntar, ¿dónde fue a parar el niño después del accidente? Al hospital. ¿De qué color? Es el coche que lo atropelló. Rojo. Pero antes sale otro coche. ¿De qué color es? Un azul. Un azul. ¿Cuántos amigos vio? Dos. Un niño y una niña. Ahora sin mirarlo. Vamos a tratar de recordarnos de los detalles. ¿Qué tiene el niño en las manos? Un avión. Excelente. El niño lleva un avión en las manos. Un avión. ¿De qué color son los dos coches que salen en la historia? Uno rojo y otro azul. Excelente. ¿Cuántos amigos vio el niño? Dos. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué le pasó al niño? Pues que el coche me pegó. ¿Por qué? Porque empezó indebidamente, vamos. Sin ver, ¿verdad? ¿Y a dónde fue a parar? Fue a parar contra un árbol. Bueno. Sí. Ok. Luego del accidente, ¿dónde llevaron al niño? Al hospital, claro. Y me puedes decir si en la habitación había flores. Sí, a la derecha, en la mesilla, había uno. ¿Cuántas había? ¿Cuántas flores había? Pues debía haber cuatro. Pues una menos. Tres. Hay tres. Y son tulipanes, mire. Sí, sí. Son tulipanes. Pues mire, muy bien. Las palabras todas las hizo súper bien. Muchas gracias. Gracias.